Las cosas, ¿no? Todo el mundo pensaba que podía tirar y ha penetrado. Espanulis que no la pierde, el lanzamiento triple con Fadeway, se le queda corto. Papapetru jugando para Sermadini. Georgiano busca, la pone en el suelo, se apoya ahí en Evangelos Mancharis. Mancharis para Tanston. Este nuevamente con Vasilis Espanulis, aparece Nikola Mirotic, el paso atrás para el tribo. Es que no lo tiene tan fácil, eh, Perperogru. ¡Toma! ¡Vaya gorro que se ha llevado! Otro más, el pase del Chacho para la canasta de Tremelgarden. Así hay que acabar con buenísimas sensaciones. Otro robo de balón, no da tiempo, no da tiempo, qué lástima. Se le quedó corto el tercer cuarto al Real Madrid. Y que suene el palacio, ahí está el gorrazo de Tremelgarden. Y la finalización del propio jugador del Real Madrid. ¡Mira, mira, mira, vaya! ¡Vete de aquí, Stratos! Se están llevando unos cuantos, eh. Sí, 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 el Madrid se está gustando. Mirotic se lo metió uno. La pelota de Mancharis. Jugando para Petway, este con Vasilis Espanulis. Espanulis, vaya bloqueo de Tanston. Se queda encerrado Espanulis. Con el balón está Espanulis. Darden pegadito a él, al menos eso intenta. Y muy atento Janis Borussis, de guardaespaldas, de cualquiera que defienda a Tremelgarden. Buena mano de Jules, recupera la... El lanzamiento de Jules, que bien se fue de Espanulis. No consigue anotar el rebote para Papapetru. Quiere correr, olimpia cosa. Ahí están los rojos Papapetru, marca los pasos. ¡Oh! Defensón de Tremelgarden. Vete de aquí, Janis Papapetru. ¡Qué gran defensa de Tremelgarden! Tercer cuarto, el mejor en ataque del equipo griego. Con nueve, Brent Petway. Y con ocho, Brian Dunston. Los dos norteamericanos que vuelven a estar en el quinteto inicial. La lleva Vasilis Espanulis. Espanulis rompe por la derecha. Aparece Borussis para cerrar en la puerta. Espanulis con Evangelo Mancharis. Dunston por encima de Darden. Todo muy sencillo. Jugando el balón en ataque. Está Olympiacos con Vasilis Espanulis, que está enchufado en este arranque del tercer cuarto. Mancharis para Brent Petway. Espanulis nuevamente. Cinco de posesión. Ataque senternos de Olympiacos. Por la izquierda aparece Borussis en la esquina. Papapetru sobre la bocina. Corto, el rebote importante. Lo pierde Miró. Qué uno contra uno de Rudic. Qué calidad, qué soltura. Lanzamiento Papapetru. Bautista. Prontema. Prontema. Mirotic. Mirotic. El Mirotic está protegido, va a golpear el trastillo. No es tan solo de la cabeza. No creo que es un árbitro de la cabeza. ¡Vamos! 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 Kauno Žalgiris šiandien sugebėtų laimėti Grakijoje. Jis taptų vienva... ...jungia į žaidimą ketvirtavimė. Kelnyje 56-59. Iki trijų naškų mažėja skirtumas. Eis įlo. Stratos per feroglų. Pirmą kartą. Pirmą kartą. Pirmą kartą šį sezoną Eurolygoje Varžovai. 15.000 sirgalių akivaizdoje. Ketvirtame kelnieje jaučiasi visiškai užtikrintai ir ramėjai. Ir tik tai dabar minutės per trūkelės paprašo Joanas Plaza. Jo komanda jau atsilieka 10 taškų skirtumų. Dabar du žalgiriečiai iš karto, kas ką turi padaryti po krepšiu. Kamulis buvo Žalgirio, tačiau tiesiog nu mušė į įtremėlas Dardinas Varžovams. Taigi, ką galark komandos ataka tęsiasi. Bėlica, vienas pats pabandė veikti Žalgirio. 43, net 50 taškų skirtumų. Tačiau tai, aišku, ne tas Varžovas, kuris varktiniavoja prie Žalgirį šiandien. Andresuino Cioni negalima leisti taip metyti dėl to, kad jis gali potakyti ir dešimt metymų iš eilės. Laimiai dabar jo taiklių metymų serija nutruko ir Varžovams kamulio išgelbėti nepavyko. Ne zašiot silų rūkį, Vujgerio spornai. Ataka CSKA. Hrepa, ždėj, ždėj, ždėj. Protiv Dardena, poziciją centra Varancevič. Padaugiau Lietuvių ir labiausiai norėtų simatyti Kauno Žalgiriai. Tačiau, aišku, kelias iki ten ilgas ir apie tai dar kalbėti dar anksti. Bet bet kokio atveju bilietus galima pamėginti įsigyti. Ką galiai žinoti, galbūt jie pabranks, nors Martynas Gasežas čia pataiko iš trijų dažkų zonos. Nors iš tikrųjų net ir startinė jų kainą, man atrodo. Pirmosi rūkdynėse su Žalgiriu Martynas žaidė 2,5 minutės. Ir iš viso per tuos septynis turus jau keturis kartus. Treneris jo iš viso. Ne akimirkai neišleido jaištę. Gerai, kad Kšištapas dabar gelbė. Čia Kauno žaidėj. Esak, nakamare. Čia Kaunos Jūli Šo Soºona, �ąkoma, r uns parkaq, koniamai pinsil antations čia pri сталиśla explainėt. Nes pal posez mantačas stradelli向 aukной. Faliantė, taup節. Kar су tėnos yra į put Išpmą. O Jūl nechu dar den tot cuečasочку? Pieris Tako yra 지금은 pas het koyŗ. ¡Squeal! ¡Foul! ¡Epiatheticó! ¡Que a la agía, pán a los 2 pángos! ¡Pero a San Juan! ¡Metablon para la luz de la clase de la semana! ¡O Sergio Juul! ¡53 a 47% el score! ¡Y el Olimpia en el deporte! ¡Spanullis! ¡Lo hay! ¡No la falta! ¡Ere el Pañuel! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!